Vamos a dar todo de nosotras para así poder pasar a la siguiente etapa, que es las semifinales. Venimos entrenando todos los días, mañana, noches, con la expectativa de llegar a semifinales. ¿Les ha servido mucho la etapa anterior en la que clasificaron? Sí, es la primera vez que Trujillo se está presentando en una liga nacional, nos sirve de experiencia. También es la primera vez que jugamos con extranjeras y, ¿cómo le digo? Pensamos llegar a semifinales. ¿Para tu refuerzo venezolano, van a tener tiempo de adecuarse en tan pocos días? Sí, una de las venezolanas ya está entrenando con nosotras y eso nos está sirviendo para reforzar más al equipo. Realmente no conocíamos el nivel con el que estábamos jugando. Acá la competencia realmente no es como lo que hemos estado jugando, pero sí nos ha servido bastante. Es ver cómo realmente tenemos que entrenar, los entrenamientos tienen que ser más duros, porque obviamente ahora la competencia va a ser muchísimo más dura. Entonces estamos con todo y con todas las ganas y realmente tenemos mucha expectativa de pasar a semifinales. ¿Qué upau vamos a ver? Un upau, el upau guerrero, el upau que está en el piso luchando todos los balones y mucha garra. Realmente es un equipo muy agarrido, tiene mucha garra, mucho corazón y va a entregar siempre todo en la cancha. Hora de invitar a los chicos, a las chicas para que vengan al coliseo. Chicos, están todos cordialmente invitados, desde niños hasta todas las edades, porque va a ser un buen espectáculo. Estamos con muchas ganas de escuchar el aliento de todo nuestro pueblo, de todo nuestro equipo, de toda nuestra gente y no los vamos a decepcionar. Gracias. Gracias. Gracias.